Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a la zona de juego que hoy está de manteles largos porque hoy en el estudio tenemos a dos invitados de lujo para platicar de diversos temas, gente que está bien inmersa en lo que es tanto león como selección, como lucha libre, como abejas. Y es de que hoy no se vaya, digo nunca se vaya, pero hoy en particular si le gusta de todos los deportes, aquí vamos a tener acerca de, vamos a hablar un poquito de todo. Y para iniciar, pues primero quisiera presentar a mis invitados, a nuestros invitados del día de hoy, nuestro amigo Luis Omar Morales, que ya como sabemos todos es parte de casa, del inventario. Estoy en el mobiliario de aquí de Zona Franca. Sí, ya, él y las sillas, ya sabemos aquí. Y precisamente de este lado también a nuestro amigo José Ortega, mejor conocido como el Pepe Lotudo. ¿Cómo estás a vos, Luis Omar? Qué gusto estar con ustedes para platicar de diferentes deportes. Así es, Pepe Lotudo, que es un experto. Si usted quiere saber algo de lucha libre, digo de muchas cosas, pero si quiere saber en particular de lucha libre, nuestro amigo Pepe es el experto. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Quisiera comenzar el día de hoy la mesa platicando acerca de la selección mexicana, que precisamente en estos momentos, si usted nos está viendo en vivo, en estos momentos le está ganando a Polonia 1 por 0. Si nos está viendo más tarde, pues ya hay un resultado. Pero platicar un poquito acerca de, más que nada, de lo que fue el partido contra Bélgica. Donde la selección, muchos hablan del desempeño que tuvo precisamente el equipo. A mí me parece más que fue obra un poco tanto de la individualidad desde el Chucky Lozano. Y quisiera precisamente plantear este tema sobre la mesa. Luis Omar, tú que has sido un defensor así del técnico nacional. Juan Carlos Osorio, ¿qué te ha parecido precisamente este partido de Bélgica? Y lo poco que has visto, o lo que has visto también del partido con Polonia. Me parece que ha sido una gira con resultados buenos, satisfactorios. Obviamente siempre hay diferentes ventanas de oportunidad, ¿no? Y la selección mexicana no es una excepción. Me parece que se consigue tener la certeza de que se puede hacer un gran juego de conjunto. Aquí me gustaría también hacer hincapié en la decisión de Osorio de probar con distintas alineaciones, ¿no? Con Bélgica, con el, digamos, podemos decir tradicional 4-3-3, ¿no? Con un, con, bueno, modificando en el centro del campo con dos contenciones y un hombre en medio. Dos extremos y un punta. Y para este partido contra Polonia cambia línea de 5, ¿no? También respetando los dos contenciones, dos hombres abiertos y un único hombre en punta. Entonces, me parece esto importante, ¿por qué? Porque también te da una forma de competirla a distintos rivales. No sabemos que las elecciones europeas suelen ser más rápidas, tratarme de mejor manera el balón y eso de repente se le complica a México. En cuanto a las elecciones, bueno, Bélgica y Polonia tal vez no selecciones, digamos, de primer rango. Aunque Bélgica haya estado por algunos meses como número uno en el ranking de la FIFA, me parece que ahí era una situación más de, de, de diferentes factores, de circunstancias. No que fuera la mejor selección del mundo. Y, pero me parece que así fueron buenas elecciones, tomando en cuenta lo, lo que viene. No habrá que esperar para los últimos partidos previo al Mundial, tener tal vez por ahí uno o dos partidos con selecciones de mejor rango, ¿no? Ya entiéndase, Alemania, España, no sé, Italia, ¿no? En caso de que califique, ¿no? Algo que salga caro, ¿no? No como las que juega regularmente en Estados Unidos. Pepe, y preguntarte también a ti, ¿qué te ha parecido la... A mí me parecen dos sinodales excepcionales. Ir a su casa, enfrentarlos. A mí en lo particular no, no me gusta esta selección mexicana. Creo que poco podrá ser en el Mundial. Como bien dice Luis Omar, tratar de conseguir equipos con los cuales podrá medirse. A mí en particular me gustaría que también fuera una gira similar europea o bien algún partido con una selección fuerte de Sudamérica. Llámese Brasil, que es la que apunta para ser la mejor en el próximo Mundial. Me llama la atención que Bélgica, durante lo que fue el partido, me parece que se relajó, por algún momento incluso cascarió con México. Me gustó mucho el desempeño individual de varios elementos de la selección mexicana. En particular me quedo con Memo Choa y con lo hecho por el Chucky Lozano, que realmente está aprovechando esta vitrina para proyectarse. Ha aprendido mucho en el PSV. Lo que noto en particular con él también, y le viene siendo muy beneficioso, es el tema de la disciplina. Ya no es el jugador que finge faltas, que va y provoca a los rivales. Me parece que esto le va abriendo el paso a un jugador que, con 21 años, siempre va a ser atractivo para cualquier equipo europeo. Y esperemos que sepa consolidarlo, sobre todo con una gran Copa del Mundo, y esperar que se pongan las pilas la gente de selecciones nacionales y consiga realmente los retos que necesita previos a lo que va a ser la Copa del Mundo. Yo creo que también parte mucho de que se va con una madurez ya mental el Chucky, ya de haber tenido aquí una amplia experiencia en lo que es el juego con Pachuca, en lo que es la Liga MX. Y me parece que el grupo Pachuca, no sé a lo que piensen, lo vende en el momento justo, que lo tenía que vender. Por ahí lo pretendió en algún momento Chivas también para llevárselo junto con Pizarro. Pero creo que el grupo Pachuca, o el Pachuca en particular, toma la decisión correcta de que se vaya en un momento en el que es maduro y que puede hacer cosas importantes. Porque yo creo que del PSV, creo que la Liga de Holanda le está quedando un poco chica, o por lo menos eso es lo que ha demostrado en estos primeros partidos. Y probablemente llegue como en su momento llegó el Chichar o el Mundial de Sudáfrica. ¿Se acuerdan que era como el jugó en revelación? ¿Creen que el Chucky Lozano sea el nuevo? Al Mundial el Chicharito llegó ya vendido al Manchester United. ¿Creen que el Chucky sea el nuevo Chicharito de la selección? ¿O vaya a ser algo más de lo que ha sido el Chicharito? Me parece que sí tiene los arrestos para tener algo más. Y también es importante lo que comentas de que lo vendieron justo a tiempo. A Pachuca ya lo había pasado con Jurgen Damm, con el propio Pizarro y tal. Parece que lo está viviendo ahorita con Eric Gutiérrez. Jóvenes de la cantera Tusa, con excepción de Damm, lo compraron a Tecos. Me parece que eran jóvenes que era el momento justo para venderlos y me parece que no se tomó la decisión correcta. En el caso de Damm, se vendió en una cantidad estratosférica a Tigres. Y bueno, en Tigres tuvo un muy buen torneo, fue campeón y después se ha ido apagando. A pesar de que ahorita Damm todavía está en la selección, pero viene regresando una elección. Caprichito de Osorio. A mí me parece que en ese lugar podría estar Elías Hernández. Sí, sí, sí. En cuanto a los números, no tanto por gusto de técnico, sino los números dirían que Elías Hernández vive una mejor actualidad que Damm. Y en el caso, por ejemplo, de Pizarro, también ahorita, a pesar de que tiene juego regular, tiene muchos problemas con Chivas, sobre todo por la cuestión del nivel de juego y diversos factores extracancha. Y de Eric Gutiérrez, que bueno, si bien está con Pachuca, puede tener una carrera fructífera en México. Me parece que de a poco, aunque todavía es muy joven, es más complicado que pueda tener una gran carrera en Europa si tardan más. Y más por la posición que juega Eric, que es un poco más retrasado de lo que juega Pizarro y el Chucky Luzano. Por el centro, que ellos juegan abiertos. Ellos juegan abiertos, son más vistosos. Sí será. Marcan los goles. Marcan los goles. O sea, el Chucky marca los goles que quiera y como quiera, ¿no? ¿A ti te parece, Pepe, que es el nuevo Chicharo? Yo lo veo con características muy distintas. Lo veo como si fuera un jugador más técnico, más talentoso. El Chicharo netamente goleador y con ese olfato para ubicarse. Netamente goleador y los metía con la nariz. Con lo que fuera. De hecho, Romeo Lukaku, cuando convierte la segunda anotación, la manera en que lo convierte es muy similar a como lo haría el Chicharo. De alguna manera, de pronto uno dice de chiripa o con suerte que consigue la anotación. Pero realmente el mérito es estar justamente ahí, al momento del rebote, al momento del centro. Y estas son características que tienen los centrodelanteros, como el caso de Chicharo. Mientras que creo que en el caso del Chucky, y por eso es que están vistos también por clubes europeos, sabe generar en las ocasiones de peligro. Que, por ejemplo, eso es una característica muy importante en el caso de un jugador como el Chucky, que lo puede hacer diferente. Porque incluso ha tenido mejor inicio de lo que tuvieron algunas otras figuras. El otro había un comparativo de cuando llegan a Europa, incluso mejor que Agüero, mejor que Maradona. Esos inicios que ha tenido el Chucky. ¿Ustedes creen que durará mucho tiempo en el PSB? ¿Para cuánto tiempo lo visualizan ahí? Digo que era tema de la selección, pero ya nos enfocamos en el Chucky. Sí, porque me parece que más allá del desempeño colectivo, me parece que llamó la atención el Chucky. Y como que mucha parte de la afición está tomando la esperanza en él. No era lo que me refería que si era el nuevo Chicharo. Porque yo lo comparo en ese aspecto. Que en 2010 mucha gente tenía como la esperanza en el Chicharo. Que decía, no, viene muy bien y puede ser el que nos lleve más adelante. Y no sé si por individualidades pueda Lozano hacer que esta selección sobresalga de verdad. Yo creo que se puede irse a una liga mejor, pero tampoco sería la peor noticia que se mantenga otro año en Holanda. ¿Por qué? Porque ahorita tiene su jugador de 22 años. Para que cuando termine la temporada tendrá 23. Me parece una edad todavía suficiente como para poder disputar otra temporada en Holanda. Y con la posibilidad en caso de un título que pueda conseguir con el PSV, con la posibilidad de jugar Champions, que también sería muy bueno. Seguir en la liga de Holanda ya tal vez con cierto cartel y con el cariño de la gente o con la gente de su lado. Y la posibilidad de jugar un torneo como Champions, me parece que tampoco sería una pésima noticia que se quedara en el PSV. Ya le iba yo a regalar, se me vino igualmente, ahorita aquí estoy con el cariño. Ya le iba yo a regalar, pero bueno, lo bueno es que no largue. En el tema de la selección, ¿creen que estos partidos lleguen a tiempo? Porque siempre le atiborran a México partidos así interesantes cuando es la última parte de la preparación. ¿Por qué no hacerles esos partidos durante cuatro años para que tenga ese fogeo como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene? Y mira lo que le pasó, ¿no? Es que el tema con la selección en particular es que no sabe de pronto aprovechar esas fechas FIFA, que es donde realmente puedes tratar de concretar eso. Sí lo sabe aprovechar. No, lo aprovecha desde el punto de vista económico, pero dentro del deportivo recordamos fechas FIFA que de alguna manera parecían jugarse sin sentido, como el caso del partido frente a una selección, no la titular de Islandia, jugando en Estados Unidos. Muy bien vendido el partido, eso sí, nuestros connacionales no se tocan el corazón a la hora de ir y gastar por ver unos minutos al chícharo, poder ver por ahí a jugadores como Oribe Peralta. Cuando toca el chícharo, porque luego a veces llevan a la banca de la banca de la banca. Sí, y ese también es el problema de no poder contar con tus jugadores interesantes, incluso para la afición, porque juegan en Europa y al no ser una fecha FIFA no pueden contar con ellos. Todavía me parece peor desperdiciar una fecha FIFA enfrentando a equipos por ahí que no te ofrecen mucha resistencia. El caso, no sé, de Guatemala se me viene de pronto a la cabeza. Y tratar de sacrificar lo económico para poder conseguir un buen sinodal. De pronto meterte, como hacen también selecciones como Brasil, selecciones como Colombia, meterte a Wembley para enfrentar un partido interesante como sería frente a la selección inglesa. Tal vez viajar a Austria para chocar con equipos como la selección alemana, la selección italiana. Entonces, es donde me parece que termina recayendo lo que será la preparación de la selección. Oiga, y ahorita que ya nos enfocamos en el tema de los dólares y Estados Unidos, el León precisamente ahora para aprovechar esta fecha FIFA se fue a jugar contra Santos en Carson. ¿Qué tanto le sirve a León estos partidos precisamente para mantenerse en ritmo? ¿Y qué piensan de lo que se le viene? Porque tiene un cierre contra Chivas y necesita ganar para lograr, bueno, ganar o empatar. Y, bueno, tiene la calificación en sus manos, pero sin duda todavía no está adentro, ¿no? Sí, me parece que el partido fue muy bueno, más allá del triunfo, ¿no? Por cuestiones, por ejemplo, que tuvieron la oportunidad de jugar jóvenes, ¿no? Aparte del titular Iván Rodríguez, que bueno, es titular también en la liga. León hizo los 11 cambios para el segundo tiempo y terminó jugando con seis hombres de fuerzas básicas. Entre ellos estaba el joven Saúl Hernández, que ha salido para la banca contra Tijuana. Yair Díaz, en el caso de Cristian Torres. Y otro que se me viene a la mente es Carlos Guerrero, este jugador que fue al Mundial Sub-17 de la India. Fueron de los hombres, ¿no? Que fueron seis en total los que terminó con el León producto de la cantera, ¿no? Y aparte de eso, jugadores como el caso de Álvaro Ramos, sobre todo, ¿no? Que anota gol ante la ausencia de Luis Montes, que se quedó en México por una cuestión física. Lo aprovechó muy bien, anotó ese gol y eso le va a venir bien en la cuestión particular del chileno para el partido contra Chivas. Ya al respecto a la calificación, me parece que León estará en la fase final. Aquí lo importante es tratar de conseguir una mejor posición, ¿no? De ganar León, tendría que esperar que no ganen América y Morelia para poder ascender hasta el tercer lugar, que es lo máximo que aspira León. El empate le daría el pase también, pero quedaría entre el cuarto, quinto, sexto lugar aproximadamente. Y una derrota, pues prácticamente también le daría el pase. Sobre todo tomando en cuenta que se enfrentan Morelia y Necaxa. Si hay un equipo, si gana Morelia, León está adentro, ¿no? Y la única posibilidad, un tanto compleja para que se quede fuera León, es que ganen, obviamente, es perdiendo León. Son cinco combinaciones para que quede fuera. Que pierda León, que ganen Cruz Azul, Toluca y Atlas. Y que en el enfrentamiento entre Morelia y Necaxa, el que gane sea Necaxa. Pero Morelia tendría que perder por un gol más de los que pierda León. O sea, todo que diga una vuelta a la catedral. Me parece que León, por eso insisto, va a estar en la liguilla. Es muy difícil que se quede fuera. Hay una posibilidad muy remota. Pero León, pues, tendrá que salir a ganarle a Chivas, ¿no? Para dejar. ¿Cómo ves? Porque todo el mundo está descartando a Chivas. Y yo digo, ya. No, no es cierto. Nadie lo ha descartado. ¿Cómo ves todo ese partido, Pepe? No, pareciera que de pronto el León afloja en el tema de cuando enfrenta equipos que ya no pelean por nada. O que vienen atravesando un mal momento. Yo creo que León tiene que tomar este partido como tal. Como si ya estuviera disputando una liguilla. Y en un escenario que no dudamos que va a estar completamente lleno el Estadio León. Porque la gente toma este partido como un clásico. Porque también hay muchos aficionados de Chivas aquí en la ciudad. Y es un partido dentro de todo atractivo. Pese a que creo que la gente de Chivas ya está pensando en el próximo torneo. Matías Almeida con su representante estará buscando algún club en Europa. O un equipo que les parezca más atractivo. Creo que en el caso de Matías Almeida ya cumplió con la Chivas. Los sacó de los problemas de descenso. Los hizo campeones de Copa en dos ocasiones y una más en Liga. Hizo cosas importantes. Pero me parece que ya se le acabó el discurso con Chivas. Centrándonos en el caso de León. Me parece importante estos partidos que tienen. No solamente por la parte económica. Sino que de alguna manera la intención es que los jugadores tengan ritmo. Pese a que no sea un partido realmente retador. Porque estás jugando las fases finales de tu campeonato. Sí se le exige un partido interesante en cuestión de cuando es una pretemporada. Pero en este momento me parece muy bien que se dé oportunidad, como decía Luis Omar, a elementos de la cantera. Que vayan probando lo que es jugar un partido con el primer equipo. Pese a que no sea competitivo. Tener la oportunidad del contacto con la afición. De saber lo que representa a León en los Estados Unidos. Yo veo muy complicado que León se quede fuera de la liguilla. Sin embargo, todo puede pasar en el fútbol. Finalmente, la aspiración es depender de sí mismo y terminar ganando en la última jornada. Que es finalmente lo que pide el aficionado. Ojalá que León entre. Digo, como dicen, es muy difícil que se quede. Aparte, lo necesitamos para tener tema aquí en la mesa de zona de juego y rating. Y bueno, por lo pronto vamos a ver qué sucede el sábado contra Chivas aquí en el Estadio de León. 19.06 horas de la noche. Y ahí vamos a estar presentes. Y después espero que me acompañen también para analizar el partido. Por lo pronto vamos a una pausa, amigo. Yo sé que tú siempre quieres decir algo al momento de la pausa. Para cerrar el tema de fútbol, sigue empatado Italia 0-0. No me digas eso. Bueno, si usted está viendo este programa en vivo, me está viendo sufrir. Si vio, ya vio si terminé llorando o no. Pero por lo pronto vamos a una pausa y en un momento más regresamos para hablar de luchas y de abejas de León.